Y me calmo en el murmullo de sus tetas, me hago parte del dolor. Se hace pájaro balado y me despeina, ríe, 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 cazador. Y me calmo en el murmullo de sus tetas, me hago parte del dolor. Se hace pájaro balado y me despeina, ríe, 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 cazador. Y en la noche del cururú me hago cuco, mi boca grande huele a metal. Salgo a su brazo en la oscuridad, mis pelados buscan andar. Le canto al día sin despertar, aquí no hay tiempo, soy nada más. Le canto al día sin despertar, aquí no hay tiempo, soy nada más. Aquí no hay tiempo, soy nada más. Aquí no hay tiempo, soy nada más. Gracias. 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 Gracias.